El Real Madrid anda peinando el mercado en busca de un central de garantías y la última información al respecto afirma que los blancos ya tendrían un candidato perfecto. Se trataría del compañero senegalés del Chucky Lozana en el Nápoles, el defensor Kalidu Koulibaly de 28 años. El contrato de Sergio Ramos finaliza en verano de 2021 y no hay visos de renovación inminente. El interés blanco por el francés de Leipzig, Dayot Upamecano, pareció enfriarse tras el interés del Bayern de Múnich. Y la opción B parece ser el zaguero del conjunto napolitano considerado uno de los mejores centrales y cuyo precio de salida sería de unos 100 millones de euros, cantidad desorbitada en tiempos de coronavirus. La gacheta de los Porta asegura que la buena relación de Zidane con Ramadani, el agente del futbolista, podría favorecer la negociación, que nunca sería por un precio tan elevado. Koulibaly tiene contrato hasta 2023 en Italia, pero otros clubes como el PSG y el Liverpool también van tras él. Los primeros para suplir con garantías la marcha de Thiago Silva y los segundos para formar una pareja de centrales infranqueable junto a Virgil van Dijk. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.